El calendario escolar 2017-2018 incluye 185 días de clases que inició el 21 de agosto del año pasado y finalizará el 26 de junio del año 2018 y aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas a la Secretaría de Educación y Cultura. El delegado de la SECENCAGEME, Ariel Solís Hurtado, declaró que se presenta el primer día sin clases en forma oficial el lunes 5 de febrero por el 101 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, es lo que estábamos revisando, hay una situación ahí de un día que se atraviesa, entonces de acuerdo al calendario oficial nosotros lo tenemos el día 5 como inhabil, efectivamente, suspensión de labores docentes a partir del día 5, el día 5 nada más. Solís Hurtado explicó que no se puede evitar que los padres decidan no enviar a sus hijos desde el viernes para tomarse un puente largo, sin embargo, aclaró con un día que los niños no vayan a la escuela repercute en su enseñanza-aprendizaje. Tú sabes que como somos muchos padres de familia, de que hay por la comodidad, que dicen, no, pues es el lunes, no hay clase, vámonos de puente de una vez, y muchas veces sucede ese, pero un día o dos días que un niño no vaya a clase siempre se retrasa en los programas que ya tiene previamente establecido la parte docente, entonces sí afecta, porque al rato el niño anda con tareas extras y pues no podemos propiciar nosotros como padres de familia ese ausentismo. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.